Steven Universe es una de las pocas series animadas que me gustan, y si investigamos un poco, encontramos que hay un mundo más allá, y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la serie cuando la vuelvan a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado 8 curiosidades sobre Steven Universe. ¡Vamos con el video! Número 1. El 2 de abril del 2015 se realizó un crossover entre la serie Steven Universe y el Tío Gampa, como broma de Abril Tholt. En Latinoamérica estas series son dobladas por estudios distintos, el de Steven en Venezuela y el del Tío Gampa en México, quienes se unieron a distancia para doblar el episodio. Número 2. Steven Universe es el primer show de Cartoon Network creado por una mujer, Rebecca Zuger. Rebeca abandonó su puesto como artista, compositora y directora en Hora de Aventura para crear Steven Universe. También, según Rebeca, Ciudad Playa está basado en playas del estado Delaware, en Estados Unidos, ciudades que ella y su hermano visitaron de pequeños. También, el personaje favorito de Rebeca es Greg Universe, ya que le recuerda a su padre, y su gema favorita es Gareth. Número 3. El blog de Ronaldo Freeman de verdad existe, y es actualizado por el equipo tras la serie. Número 4. El baile que realizan Rubí y Zafiro para fusionarse es una referencia al baile de Sheta y Pazu, de la película Hayao Miyazaki, El Castillo en el Cielo. Número 5. Steven Universe está basado en el hermano menor de su creedora, Steven Zuger, quien es ilustrador de la serie. Número 6. Los estilos de combate de las gemas están basados en estilos de baile. Gareth en Waking, Perla en Ballet y Amatista en Dance Hell. Número 7. Las gemas no tienen sexo definido, aunque en la serie se dirigen a ellas de forma femenina. El único que sí lo tiene es Steven, un varón, ya que es mitad humano. Número 8. La voz original de Steven le interpreta a un niño, pero en España y Latinoamérica es interpretada por mujeres. Estas fueron las curiosidades sobre Steven Universe, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta que te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre esta serie, no olvides comentarlo.